Hola chicos, aquí estamos otra vez con el gameplay de Agatha Christie de Ibis y Marvel Bien, voy a mirar, bueno, primero de nada voy a cargar la partida Voy a ir a opciones, volumen Voy a bajar un poquito esto Así, bueno, la música no tanto Vale, así, muy bien Y venga, empezamos Vamos a seguir donde lo dejamos Bien, vamos a ir por aquí Vamos al escritorio Vale, acabamos de ganar un trofeo Gatito, no sé qué Vale No sé exactamente haciendo qué Vale, vamos a comparar estas dos letras Vamos a ver Por ejemplo A ver, vamos a Vamos a mirar la A Junto con esta A de aquí Bien Por ejemplo, también podríamos comparar la I La I latina Con esta A de aquí A ver, tenemos que encontrar alguna similitud más entre las dos cartas Vamos a ver Vamos a fijarnos Por ejemplo, la W Que no se ve muy bien Y aquí sería lo mismo La W Vale Vale Bueno, esto mismo si os acordáis Ya lo hicimos anteriormente Pero bueno, por lo que sea Nos mandaba volverlo a hacer Vale Ahora vamos a ver si conseguimos Responder esta pregunta ¿Por qué nos avisa tan tarde el asesino? Vamos a ver Creo que podría ser relevante Que la carta fue enviada en la fecha correcta ¿Qué más? ¿Y esta también podría ser relevante? No Vale, esta La carta llegó tarde debido a un error en la dirección Vale, el asesino se equivocó con la... Vale A ver, cuidadito que nos están llamando al teléfono Vamos a cogerlo a ver quién es Que igual es Scotland Yard Vamos a ver Vale Vale, ha venido un asesinato ¿Vale, vamos a ir a ver de qué se trata? Vamos de Londres hasta Charleston Vale A ver ¿De qué va esto? 31 de agosto de 1935 Es la primera víctima hombre La tercera y es hombre Esto es un dato relevante Hasta ahora habían sido mujeres Supongo que el asesino será el mismo Vale, está aquí el cadáver Todo tirado Todo se ha inventado Especialista de la garganta Supongo que se referirá al médico Si hubiéramos sido avisados antes Definitivamente podríamos haber salvado Se parece que el asesino Hació un error cuando escribió su letra ¿Un error? Llegué para él ¿Y qué si lo ha hecho por el propósito? No, no Él ha definido sus reglas madcapas Y está enganchándolas Es una cuestión de orgullo ¿Vale, vamos a ir a la casa, Poirot? Tú vas, mis amigos Voy a venir pronto Vale, nosotros nos quedamos por aquí un rato Vamos a echar un vistazo al cadáver A la escena del crimen A ver qué podemos descubrir Vale, vemos que el cadáver Tiene la dichosa guía de siempre Aquí encima Es la marca del asesino Vamos a darle la vuelta Tiene un manchote de sangre Esta vez está empapada de sangre Vale Vamos a ver qué más Tiene un corte en la garganta Vale, básicamente lo han degollado Al pobre hombre Bien, otra pista más Vamos a ver Vale, eso nos indica Que simplemente ha sido degollado No tiene otras heridas Ni nada Vale Vamos a ver ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué hay aquí? Vale Vale, estas son las pertenencias De la víctima Que las han dejado aquí Vamos a echarles un vistazo Parece que tiene dinerito A ver si podemos girarlo Vale Tiene aquí billetes Monedas Un pasaporte Esto parece un anillo Más bien un sello Un escudo El escudo de armas De la familia Clark Vale Aquí hay un reloj De bolsillo Vamos a girarlo Vale, era alguien con dinero Así que tenía un reloj Bien caro Vamos a ver Vamos a ver esto ¿Qué es? Es un llavero No merece la pena Vale, no hay nada más que mirar ahí Bien Vamos a echar un vistazo por aquí Que parece que se nos marca algo Este lugar es muy apacible Vale, a ver qué podemos encontrar aquí Una madriguera Una roca curiosa Como si alguien la hubiese puesto así De esa forma Y florecidas Vale Hemos desbloqueado ojo de halcón Del buen ojo que tenemos Vale Ya sabéis Estos son los trofeos Estos que pone Steam Para animar un poco El cotarro Vamos a ver si podemos Contestar alguna pregunta De estas Bueno, de momento parece que no Vamos a volver a mirar Los objetivos Examinar la escena del crimen Vale Eso quiere decir que nos queda Alguna cosa por mirar Vamos a ver Sobre el cadáver Ya está todo mirado Todo analizado Vale Aquí hay una zona Con la que podemos interactuar Vamos a ver La vegetación detrás del arbusto Está pisoteada Vale Pudo haber sido el asesino Quizás Vale Se nos abren unas nuevas cuestiones Por ejemplo Sir Carmichael No sé cómo carajo se dice esto Vio a su asesino Carmichael Me dicen por aquí Que se dice O Carmichael O algo así Vale La pregunta es Si vio a su asesino Pues vamos a ver Qué podría ser relevante Por ejemplo La hierba Detrás del arbusto Está pisoteada Quizás no lo vio Apareció por su espalda Vamos a ver Solo recibió una herida Bueno De momento Me falta aquí una pista Hasta que la tenga No quiero ponerme tampoco A sacar esto Porque puede ser Porque puede ser que la pista Que falte Es la que necesite Vamos a ver Esta otra pregunta Vale Nos falta una pista También Bueno Esta quizás Es más fácil De responder ¿En qué postura Se encontraba Sir Carmichael Cuando fue asesinado? Pues Vamos a ver Esto podría darnos Una pista Quizás Esto también Quizás No Aquí me va a faltar Otra pista También Bien No pasa nada Vamos a seguir Analizando el escenario Que aquí necesitamos Más pistas Vamos a ver Este arbusto Vale Ahora sí Ahora sí Que podemos poner A las células grises A trabajar Ya tenemos La pista Que necesitábamos Entonces ¿En qué postura Se encontraba Cuando fue asesinado? Pues Vamos a ver Tiene una herida De bordes limpios Yo creo Que está también Esta quizás Vale Sí Daba la espalda Al arbusto Vale Vale Esto me hace a mí Sospechar Que quizás No vio al asesino Pero bueno Vamos a ver Si es así Obviamente Vamos a poner Que la víctima Daba la espalda Al arbusto Hierba pisoteada Detrás del arbusto Ahí está Vale Murió sin ver Quien lo asesinaba Lo que yo pensaba Estoy seguro De una cosa Pues Quizás Que el asesino Es un oportunista Vale Vale Sí Puede que tenga razón El asesinato Fue Muy violento El asesinato Con terrible Sabiduría Sí La sangre Fue Es la primera vez Que ha atacado A un hombre Se ha armado De acuerdo ¿Has hablado Con la familia De la víctima Chief Inspector? He hablado Con el hermano Franklin Clark No lo he conseguido No lo he conseguido Vale Nos va a tocar A nosotros Interrogar Perdón Interrogar Al hermano De la víctima Así que Vamos a ir Para adentro A ver si podemos Hablar con él De la víctima De la víctima De la víctima De la víctima